Bueno, fue un encuentro de universidades nacionales que tienen de algún modo formación en oficios. Nosotros participamos en consideración de nuestro programa Universidad Barrial y bueno, participaron 16 universidades nacionales que han conformado o hemos conformado una red de interacción y de intercambio para el trabajo en cada una de las universidades. Algunas trabajan puntualmente en oficios o a través de una escuela de oficios y en este caso nosotros tenemos un programa un tanto más integral donde una de las líneas de trabajo de la Universidad Barrial es la formación y recalificación laboral en oficios. Y teniendo en cuenta la presentación de estas experiencias, surge la posibilidad de articular acciones, de iniciar proyectos conjuntos con otras universidades. Sí, sin duda. Imagínate, hay universidades que ya tienen más de 6, 7 años de trayectoria en este tipo de acciones, con lo cual para nosotros es fundamental porque esto genera una instancia de aprendizaje, de intercambio, de prevenir ciertas situaciones que a otras universidades han transitado y con un espíritu de colaboración nos advierten, nos dicen, bueno, tengan cuidado en esto, esto es importante. Entonces creo que el solo hecho de poder tener la relación con esas universidades ya es positivo. Más allá de que se han fijado como metas de trabajo, se ha planteado una agenda que tiene que ver con la certificación a nivel ministerial de las acreditaciones o los certificados que cada universidad otorga, que en eso me parece que se avanzó bastante. Se tiene como objetivo en un mediano plazo hacer un relevamiento del resto de universidades, porque sabemos que hay más de 16 universidades en el sistema que están trabajando en la formación de oficio y se tiene como un objetivo a mediano plazo que la red se pueda formalizar en el marco del CIM, que es donde debería, digamos, entendemos, funcionar, con lo cual hay mucho trabajo por hacer, pero ya estamos obteniendo frutos del resultado de este intercambio y esta participación en esta red por ahora de algún modo informal.